Soy Andrés de Jesús Céspedes Villarruel, boliviano, hijo de Efraín Alfredo y Marta Irene Villarruel. Entré a los 19 años de edad, actualmente tengo 22 años. He ingresado aquí el 1 de diciembre del 2012, sentenciado a 20 años de cárcel por el delito de homicidio. Antiguamente estudiaba ingeniería industrial en la universidad pública. Actualmente estudio en la universidad NUR con el único convenio de estudio que existe con la universidad y la única universidad que viene aquí gracias a la pastoral católica. Antes de todo quiero pedir perdón a todos los que fueron dañados por causa mía. A mi familia que ya van dos años y medio de destierro, que aún sigue conmigo y también trabaja para pagar los préstamos que sacaron para pagar un abogado que por culpa mía les estafó desde hace dos años atrás, al igual que a muchos compañeros. Bueno, al ingresar a Palma Sola se puede contemplar el resultado de tantos errores del ser humano, de la ignorancia, del egoísmo, la codicia, la corrupción y tantos otros males que nos atormentan y algunos otros alimentan a diario. Cuando ingresé me pareció extraño ver tanta gente durmiendo como animales, sobre el piso, sobre frazadas, con el tiempo no sé si estará bien o mal, ya me parece normal. La pobreza de nuestra alimentación, los que nos cocinan a diario han sido grandes economistas, pues nos cocinan desayuno, almuerzo y cena con seis bolivianos al día, siendo que el desayuno, el almuerzo más barato, perdón, cuesta diez bolivianos en cualquier restaurante por aquí cerca. Ya se imaginará usted qué clase de comida recibimos. La negligencia de la justicia. Muchas personas, jóvenes, mayores, incluso personas de la tercera edad, enfermos terminales que vienen a terminar sus días a esta cárcel, no tienen sentencia, no han sido juzgados, ni culpables, ni inocentes, estando más de tres, cinco, diez años y más tiempo en algunos casos especiales. No están ni del todo fuera, ni del todo dentro. Ninguno sabe cuánto tiempo estará aquí. Buscando mi rehabilitación, busqué alguna que el gobierno me pueda dar, una rehabilitación gratuita, pero no encontré ninguna. Gracias a Dios existe una pastoral católica que nos da cursos y apoyo al nivel de religio, primaria, secundaria, electrónica. Y la única universidad que viene, la Universidad NUT, gracias a la Iglesia Católica, obviamente. No tengo idea qué razones tendrán en la universidad pública para no venir aquí y enseñar a los internos. Gracias a la hermana Zayda, a nuestros delegados, a la hermana Carazone, se abre un nuevo curso de Derecho el año 2013 con 62 personas, de las cuales quedamos 30 personas aquí presentes, estudiando un año y medio ya de cárcel. La pena más grande que he visto y hemos visto nosotros los privados de libertad, gracias a la negligencia, a la corrupción, a la ambición por el dinero y otras cosas, al abandono de nuestras autoridades, fue la masacre del PC3, donde 35 familias pierden a un ser querido. Resultado de esto, no ha cambiado mucho el régimen. Yo me imagino que por esas personas debemos olvidar lo que pasó, pero no olvidar los motivos, los móviles que permitieron que pase esa masacre, el abandono, debemos superarlo. Y te suplicamos, Padre, que intercedas por nosotros, para que el gobierno nos ceda nuestros pedidos, nuestros pedidos de digna alimentación, programas de verdadera rehabilitación social, para que no volvamos a reincidir en nuestros delitos. Y una verdadera justicia, Padre Santo. No te pedimos más. Por favor, intercede y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. No hay rejas que nos separen del amor de Dios. No hay rejas que nos separen del amor de Dios.